Una campaña de prevención de cáncer de mama se está realizando en la comuna de San Antonio, sumándose así al llamado de la conciencia en distintos países del mundo. En la comuna Puerto, la cinta rosada ícono de la campaña se está entregando en diversos puntos de la ciudad, al igual que en actividades en terreno donde se proporciona información preventiva. Una de las acciones que ha concitado mayor atracción es la iluminación en tono rosado de algunos edificios de la comuna, como la Municipalidad de San Antonio, el Museo y el Instituto AIEP, iniciativa que se puede apreciar en las noches. Hemos hecho varias actividades ya. Viernes pasado estuvimos en la Plaza de San Antonio haciendo una actividad fomentándonos a que la mujer y varones también, obviamente, se hagan los exámenes de la mamografía para detectar un cáncer de mama tempranamente. Hemos estado haciendo ferias saludables, hemos estado participando en distintas actividades, todo relacionado con el cáncer de mama. Nuestra sed está iluminada y bueno, andamos regalando la cintita, ¿no es cierto?, que corresponde al símbolo del cáncer de mama, así que por lo tanto estamos apoyando fuertemente la causa. La importancia de tomar conciencia sobre esta enfermedad y promover la detención precoz es parte de la campaña del municipio junto a la IEP con estudiantes de técnico en enfermería para informar en la prevalencia del cáncer y enseñar a las sanantoninas cómo realizarse el autoexamen de mamas. Gracias por ver el video.